¿Qué tal Dulce Carolina? Gracias por su compra. Acá tengo el celular que hizo favor de adquirir. Es un Sony Ericsson W350. Es un Wallman. La caja, pues como dice la publicación, está un poco maltratada. Pero más sin embargo es la caja original del equipo. Entonces pues esa la voy a estar enviando. Lo demás es mandarle una caja genérica. Pero creo que tiene más validez su caja original. El equipo, aquí está. Se lo voy a mostrar. Voy a sacarle su bolsa. Así luce el equipo. Aún trae hule protector aquí al frente. Si lo abrimos, así luce. Es un celular bien delgado, delgadito, muy finito. Se ve muy bonito. Aún trae también protección la cámara. Aquí se puede ver el hulito. Así está el celular. Dentro de la caja lo que va a encontrar, pues es su pila. Es una pila nueva, original. No está inflada. Está en muy buenas condiciones. Le voy a estar mandando una memoria M2 de 1 GB. Espero que le sirva. Le mando también su cargador. Sí, nuevo, original. Le mando sus manos libres, que son los de fábrica. Aún vienen con el número de serie. Sí, nunca han sido abiertos. Así vienen sellados desde la fábrica. Le mando también el cable USB. También viene seriado de fábrica. Y nunca ha sido abierto. Y abajo de todo eso, pues viene toda la papelería, disco de instalación y todo. Eso viene abajo. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es a ponerle un chip de prueba Telcel. Y ver que funcione correctamente. Para eso le vamos a hacer la prueba con un chip 4G. Sí, al cual ya le pegué yurex acá atrás y le recorté el sobrante. Recomiendo que hagan eso. El chip que estoy usando es un chip B6.4. No sé si se alcanza a ver ahí. Aquí abajo dice. ¿Sí? Ok. Para eso hay que buscar aquí atrasito. Tiene una parte donde tiene una pequeña muesca. Aquí se ve. Aquí apenas se sabe alcanzar a ver. Ahí se mete la uña. Bueno, si es que tiene una uña porque yo no tengo. Se mete con cuidado en esa muesca. Ahí está. Y se levanta. ¿Vale? Se destapa así, levantando. Ok. Así se levanta. Luego, el chip hay que meterlo así como está el dibujo acá. ¿Sí? Así lo voy a meter con cuidado. Ahí está. Y le vamos a meter la pila. Ahí va la pila. Y cerramos teniendo cuidado que estas patitas son unas mini patitas. Entren primero así. Y después todo lo demás hay que irlo sellando. Como que vienen como a presión así estos. Entonces hay que irlos como sellando a presión todo el contorno. Hasta que cierre. ¿Sí? Ya cerró todo. Aquí falta todavía. Así. Así. Ok. Ahora lo vamos a encender. Bueno, ya sin querer lo encendí. Se oprime este botoncito. Y se enciende. Hay que seleccionar aquí donde dice normal. ¿Sí? Ahí en español le hay que dar aquí en seleccionar. Me dice bienvenido. Le voy a decir que no al asistente. Ahí está buscando señal. Entonces no tarda mucho y encuentra señal. ¿Sí? Es normal que marque primero así sin cobertura. Y tarda todo poquito y luego ya encuentra la señal. Vamos a chicar si agarro señal. Ya. Dice Telcel. Ya tiene señal. La pila luce completamente llena. Entonces voy a hacer la llamada. ¿Sí? A ese número de chip. Y ver que funciona correctamente. ¿Sí? El procedimiento es el mismo cada vez que se reinicia. Reinicia. No hay que asustarse. Normalmente manda sin cobertura. Ok. Ya está. ¿Sí? Voy a contestar acá. Voy a poner altavoz al otro equipo. Bueno. 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 Ok. Voy a colgar. Muy bien. Como veo. Funciona correctamente. Funciona la llamada sin problema. Y además si nos chicamos aquí en menú. ¿Sí? Pues ya podemos desplazarnos a donde queramos. Bueno. Sin querer me desplacé por otro rumbo. ¿Sí? Ahí está. Como que es para manos finitas. Y mis manos están muy toscas. ¿Sí? Ok. Con esta flecha que está como girando. Se va uno para atrás. ¿Sí? Y con eso se sale. Para apagar. Nomás hay que mantener oprimido este botoncito. ¿Sí? Y se apaga. ¿Sí? Vamos a abrir otra vez. Aquí donde está la pertuberancita esta. Que apenas si se ve. Ahí se levanta. ¿Sí? Vamos a extraer la pila con cuidado acá. Ahí está. Y vamos a extraer el chip con mucho cuidado. Ahí está. ¿Sí? Quiero mostrar las patitas. Quiero que se vean las patitas. ¿Sí? Sin daño ni nada. Y eso se logra poniéndole el yurex. ¿Sí? Pues esa sería toda la prueba de funcionamiento que le estoy haciendo al equipo. Agradezco mucho su compra. Le mando saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!